Hola a todos de nuevo. En este módulo 2.6 vamos a estudiar cuáles son las aplicaciones más comunes de las pilas de combustible en la actualidad. Veremos cuáles son las características básicas que tenemos que considerar antes de seleccionar nuestra pila de combustible y algunos ejemplos sobre aplicaciones de pilas de combustible que ya se están dando lugar. En primer lugar decir que existen cinco grandes campos donde podríamos aplicar las pilas de combustible. Podemos verlas en aplicaciones militares, podemos verlas en dispositivos portátiles de baja potencia, también en generación de potencia a pequeña y de gran escala, en la industria aeroespacial y por último en aplicaciones vehiculares en el sector del transporte. Antes de seleccionar nuestra pila deberíamos de considerar estos factores, estos aspectos que podéis ver aquí, como por ejemplo cuál es la eficiencia de nuestro combustible o qué combustible nos interesa utilizar. Cuál es la densidad de potencia y finalmente la potencia que vamos a requerir en nuestra operación. Y por último el tiempo de vida en nuestra operación, es decir cuánto tiempo vamos a querer estar utilizando esta pila de combustible y cuánto nos va a costar por cada kilovatio que generemos. Existe un aumento considerable sobre el interés o en el interés de este tipo de aplicaciones, sobre todo en los países como Italia, Bélgica, Corea o Japón, que son países meramente o puramente importadores de petróleo y que por tanto necesitan de otro tipo de fuentes energéticas para disminuir su dependencia. Este cuadro describe algunas de las características que hemos comentado anteriormente para cada tipo de pila de combustible y para cada tipo de combustible utilizado. Precisamente aunque una descripción más detallada de estas características se puede ver, se puede estudiar en otros módulos de este curso. Como podéis ver, hemos de considerar la eficiencia de celda, la densidad, la potencia y la potencia generada en cada tipo de aplicación. Y por último, eso unido al coste y al tipo de vida proyectado, podemos ver o podemos, nos va a proporcionar cuáles son las aplicaciones más interesantes para cada tipo de pila de combustible. Y vemos como de alguna forma se las reparten entre ellas. Empezando por las aplicaciones militares, este tipo de aplicaciones requieren de un sistema energético que sea portable, pero que por otra parte va a tener un tiempo de vida variable, según dure la misión, evidentemente. Y lo que vamos a necesitar es que no nos falle el combustible, es decir, que no nos quedemos sin combustible para obtener electricidad. Por tanto, va a ser interesante estudiar cuál es el tiempo final, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí vemos algunos ejemplos, precisamente, de vehículos militares que están siendo impulsados por pilas de combustible. Aunque también podríamos estudiar otros sistemas de generación eléctrica en este tipo de aplicaciones militares por otro tipo de pilas que, sin duda, van a tener una infraestructura más importante, más considerable. En cuanto a las aplicaciones portátiles, vamos a hablar de unas operaciones de bajo calado de potencia, es decir, de baja potencia. Aquí vamos a tener muy en cuenta cuál es el peso de nuestro sistema, porque van a ser aplicaciones con portátiles o en ordenadores o en teléfonos móviles. Y cuál es la facilidad de recarga, es decir, con cuánta frecuencia y cuánto tiempo nos va a costar recargar nuestro dispositivo. Aquí, una vez más, y como nos ocurre en el caso de las aplicaciones de transporte vehiculares, es muy importante saber cuál es la disponibilidad del combustible que elegimos. Ya existen en el mercado teléfonos móviles que trabajan con pilas de combustible y también ordenadores portátiles que trabajan, este en particular, con hidrógeno, pero también lo tenemos en la versión que trabaja con metanol. En lo que respecta a la generación de potencia a escala doméstica, en el ámbito doméstico, precisamente, existe una simplificación del diseño, precisamente para que no tenga un impacto visual demasiado grande ni funcional sobre la casa. Y lo que se busca es satisfacer las necesidades energéticas, pero también las caloríficas. Aquí, sin embargo, en este campo existe una alta competencia a otro tipo de alternativas energéticas, como puede ser, por ejemplo, la solar o la eólica o incluso la biomasa en algunos sectores más rurales. Y es, por tanto, más complicado que de momento se implanta. Existen algunos ejemplos, algunos electrodomésticos de baja potencia, como podéis observar, que ya trabajan utilizando pilas de combustible. En cuanto al abastecimiento a gran escala, a gran escala de potencia, se entiende. En este caso, el mercado está mucho más desarrollado, como hemos visto o podéis ver en otros módulos de este curso. Existe mucha más demanda y, además, las instalaciones se encuentran, la infraestructura se encuentra mucho más desarrollado que en otro tipo de aplicaciones. Normalmente, se suelen utilizar combustibles comerciales, como por ejemplo el gas natural, y luego llevar a cabo un reformado para obtener hidrógeno en condiciones ya para entrar en el ánodo y que tenga lugar su oxidación. En este caso, si la temperatura es lo suficientemente alta, se puede tener una tolerancia mayor a los contaminantes y, por tanto, poder trabajar también con materiales que sean más baratos y, por tanto, la operación que sea menos costosa. Aquí tenéis algunos ejemplos de plantas que trabajan, por ejemplo, con pilas de combustible de óxido sólido. Esta, en particular, utiliza membranas sin intercambio protónico, aunque, en general, quizás las aplicaciones o los tipos de combustible más importantes, los tipos de pilas de combustible más importantes en estas aplicaciones, sean los que utilizan ácido fosfórico o incluso carbonato fundido. En cuanto a las aplicaciones aeroespaciales, precisamente fueron las primeras que tuvieron o que se hicieron eco del uso de pilas de combustible, allá en los años 60 y 70 con los proyectos Gemini y Apolo de la NASA de los Estados Unidos. En general, este tipo de sistemas permitían obtener energía con, bueno, empaquetamientos bastante compactos y bastante ligeros y, además, suelen trabajar con pilas de combustible alcalinas y el agua que proporcionaba era potable. Es decir, que tenía un uso bastante interesante porque tenía contrapartidas positivas muy buenas. Además, se ha probado ya pilas de combustible utilizándose en este tipo de aplicaciones con más de 80.000 horas de funcionamiento en más de 100 misiones. Aquí tenéis, por ejemplo, un stack, un empaquetamiento, un módulo de empaquetamiento de una pila de combustible que trabajaba con una disolución alcalina como electrolito. Por último, las aplicaciones relacionadas con el transporte, las aplicaciones vehiculares, tienen mucha importancia en cuanto al número de usuarios finales, porque realmente todos queremos tener un coche que funcione, y tienen un impacto especial porque representan el 30% de la energía final consumida por sectores. Precisamente, en este curso le hemos dedicado un módulo entero simplemente a este tipo de aplicaciones, pero daremos algunas generalidades, algunas señas en este módulo. Existe una importancia creciente, bueno, una conciencia cada vez mayor en cuanto al cambio climático, en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono y el uso de energías renovables, que también está afectando, evidentemente, el funcionamiento que está afectando a este sector, es decir, a este tipo de aplicaciones. Así, se están buscando ya alternativas al uso de combustibles que vienen de petróleo, como, por ejemplo, el uso de biocombustibles, de biodiesel, de biogasolinas, es decir, de biotanoles, y veremos también en otros apartados, en otros módulos, que se utilizan o que se está intentando volver al uso de los vehículos eléctricos. Sin embargo, de momento, y a pesar de las restricciones que existen en cuanto a legislación ambiental, que son crecientes, de momento se sigue utilizando el motor de gasolina, el motor de diésel, mayoritariamente. Hay que tener en cuenta que este tipo de pilas de combustible requieren de un elevado coste de fabricación y que una vez más vamos a tener problemas en cuanto al almacenamiento de combustible. Sin embargo, ya existen algunos coches funcionando con pilas de combustible y que además tiene unas prestaciones cada vez mejores, alcanzando incluso los 150 kilómetros hora y con una autonomía que ya es de unos 300 kilómetros, lo que no está nada mal. Como conclusiones a este recorrido que hemos hecho por las distintas aplicaciones de las pilas de combustible, podríamos decir que existen cinco grandes campos, a saber, las aplicaciones militares, la generación eléctrica pequeña y gran escala, los usos portátiles, también las aplicaciones aeroespaciales y por último las aplicaciones vehiculares en transporte, vehículos ligeros. Y que a la hora de elegir nuestra pila de combustible o a la hora de decidirnos a utilizar una pila de combustible en este tipo de aplicaciones, hemos de tener en cuenta cuáles son las características que le vamos a pedir, pero sobre todo aspectos relacionados con el coste y con el tiempo de vida o disponibilidad de combustible. Y esto es todo lo que os queríamos contar sobre las generalidades de las aplicaciones de pilas de combustible. Como ya sabéis, en otros módulos del curso tenéis más información sobre algunas de estas aplicaciones en concreto. Gracias.